Pedro es mi amigo del alma, un tipo que siempre me canta la aposta. Plasco, como me suele decir él, hasta cuándo vas a seguir con el tema del penal. Ya te escuché miles de veces contar esa historia. Es el penal más redituable de tu vida, y la verdad que tiene razón. Les juro que intenté comenzar esta charla de otra forma, pero no puedo. Todo me lleva siempre a ese penal. Tal vez como si necesitara seguir repasando y elaborando la situación en mi cabeza. Corrí el año 2003. Tenía 15 años. En esa época de mi vida quería ser jugador de fútbol profesional. La realidad es que no era muy bueno, pero tenía mucha voluntad. Me acuerdo que una mañana nos juntaron en el patio del colegio a un grupo de alumnos de distintos años y nos presentaron la oportunidad de competir en una copa de fútbol muy importante. La Copa Coca-Cola. Esta copa nos presentaba como gran recompensa la posibilidad de jugar un mundial de colegios en el mítico Estadio Azteca. Aquel donde, por ejemplo, Maradona les convirtió dos goles a los ingleses en México 86, forjando una de las grandes proezas del fútbol argentino. Entusiasmados con la esperanza del campeonato, fuimos atravesando diferentes etapas como unos resultados. Así, casi sin darnos cuenta, nos encontramos en las instancias finales. El sueño tan cerca. Allá estaban nuestras familias, la televisión, los medios gráficos y la posibilidad de alcanzar nuestra meta. El partido se disputó en el predio de entrenamiento de la AFA en Ezeiza. En los primeros 20 minutos nos encontrábamos ganando por dos goles. Pero sucedió lo que tantas veces sucede, lo inesperado. Primero nos descontaron. Y en el último minuto, en una pelota perdida y lejana, nos empataron, obligándonos a definir el torneo desde el punto del penal. Quise patear. Once metros me separaban de mi sueño. Allí me encontraba frente a la pelota. Era mi turno. Tenía que meterlo para seguir con vida en la serie. Tomé carrera lentamente. Respiré profundo. Inmediatamente me invadió un miedo muy grande a equivocarme, a errar, a fracasar. La presión. Sentía que lo que había valido internamente se encontraba atado al resultado de ese tiro. No podía equivocarme. No podía errar. Mi motivación estaba centrada en no equivocarme. Avancé lentamente hacia la pelota, intentando no mirar al arquero. La tiré afuera. Por arriba del travesaño. Erré. Me tapé la cala con la remera. No quería que nadie me viera. Lloré, lloré muchísimo. Tal es así que durante años, cada vez que me iba a Ezeiza o buscaba algún familiar por el aeropuerto porque se iba de viaje, no podía mirar hacia la derecha donde se encontraba aquel arco que me confrontaba con mi error, con mi vulnerabilidad. Esta situación me marcó. Hace poquito, mi amigo Pedro, nuevamente, me dijo que seguramente si no hubiese cerrado ese penal me hubiese convertido en arquitecto o contador. Y una vez más, creo que tiene razón. Me marcó tal punto que posiblemente me dedico a la psicología deportiva en un intento de seguir elaborando la situación. Tal vez. La actualidad deportiva nos está mostrando que la vulnerabilidad no es signo de debilidad, sino la contracara de la omnipotencia y, sobre todo, la puerta de acceso a la humanidad. Es en este contexto que Simone Biles decidió darse de baja de la final por equipos en gimnasia artística para priorizar su salud mental. La tenista Naomi Osaka se retiró de Roland Garros 2021 manifestando sentirse totalmente deprimida y abatida. El futbolista Andrés Iniesta confesó que ni siquiera tener todos los autos del mundo mermó su dificultad para enfrentar los problemas de la vida. El nadador Michael Phelps declaró al mundo que aún continúa luchando contra sus demonios mentales. Ashley Barty dejó el tenis a sus 25 años ocupando el puesto número uno en el ranking mundial diciendo sentirse desgastada. Estamos parados en un momento en el cual los mismos deportistas comienzan a mostrarnos su costado más personal, integrando su vulnerabilidad, derribando estereotipos de perfección, expresando sus emociones, generando mayor cercanía afectiva con los espectadores. Un momento en el cual parte del deporte comienza a poner en jaque el dogma de la presión y la excelencia para abrirse a la experiencia, del contacto interior, el sentido personal y el disfrute como sostiene la práctica deportiva. No es casual que la última Copa del Mundo de Fútbol Masculino 2022 nos haya regalado tantas fotos que se vinculan con este tema. Las lágrimas de Aymar durante la fase de grupos, las declaraciones del Diego Martínez sobre la importancia del trabajo psicológico, la foto del abrazo de Scaloni con su hijo luego de la victoria por penales ante Países Bajos, la constante presencia de los familiares de los jugadores durante toda la Copa, la sonrisa y el disfrute de Messi durante el Mundial. Estas imágenes nos invitan a nosotros, en el día a día de nuestras vidas, a animarnos a transitar un camino donde podamos enterar la vulnerabilidad y sentirnos más relajados ejerciendo nuestra labor como simples seres humanos. Pero volvemos por unos instantes al penal. Mi primera sensación cuando me encontré frente a la invencidad del arco fue la de pequeñez. ¿Les pasó alguna vez sentirse indefensos en alguna situación en la cual se sintieron presionados? Aunque este módulo de la presión muchas veces representa productividad, eficacia y rendimiento, tantas otras también nos muestran costos personales muy elevados. De cada 10 niños que inician una práctica deportiva, alrededor de 3 o 4 dejan de participar la temporada siguiente. Las razones, los motivos, están cansados de un entorno constante de depresión. Jóvenes que desde muy temprana edad se han acercado al deporte solo por el disfrute que les produce la actividad han olvidado esa gratificación personal. Exigencia, esfuerzo, dolor, sufrimiento son palabras que escucho todo el tiempo en mi trabajo con deportistas en el consultorio. A tal punto que pareciera que en el mundo del deporte reinara la voluntad ante todo. Esfuerzo tras esfuerzo, compromiso de dedicación postergando actividades placenteras con la esperanza de cultivar un futuro más próspero. Pero si ese esfuerzo no es acompañado por momentos gratificantes podemos cansarnos, agotarnos. ¿Cuál será entonces el desafío? Animarnos a generar momentos y espacios de disfrute cambiando el foco de la presión al encuentro interior. Ahora, me pregunto, les pregunto ¿es posible que abordemos el deporte de esta visión? Estoy seguro de que sí. Tal vez muchos piensen que estas ideas pueden sonar un tanto ingenuas, idealistas y en cierta forma lo son. Tenemos el desafío de ser más románticos en nuestras vidas. De alguna manera, para ser realistas tenemos que tener un corazón idealista. Pero cuidado, no solamente es una visión esperanzadora del deporte sino, sobre todo, una perspectiva estratégica. O acaso, ¿no sería lógico pensar que una persona que disfruta más de aquello que hace no puede rendir mejor? Claro que sí, pero cuidado. Disfrutar no solamente es divertirse. Disfrutar no solamente es pasarla bien. Disfrutamos sobre todas las cosas cuando podemos descubrir un significado, un sentido, un sentido, un para qué en aquello que hacemos. Y este es el punto más importante que trabajo con los deportistas que me toca acompañar. Podemos tener todas las medallas del mundo, pero si no logramos descubrir el motivo básico inicial de disfrutar de disfrutar de aquello que hacemos, dándole un sentido único, personal y valioso, seguramente nos sintamos insatisfechos y vacíos. El éxito no es el sinónimo del logro de la meta planteada, sino un camino hacia la realización personal. Más allá de las bromas de Pedro sobre el penal errado más exitoso de mi vida, esa situación generó una herida de mi ego. Durante mucho tiempo llevé en mis espaldas el yerro que evidenciaba mi imperfección, que golpeaba mis ideales grandilocuentes. Hasta ese momento había sido un chico sobreadaptado, con aires de perfección, exigente conmigo, exigente con los demás. Sin embargo, luego de ponerlo en palabras, luego de confrontarme con lo sucedido, pude descubrir y tomar conciencia que ese penal errado fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Queridísimo Pedro, hoy sí me animo a responder algunas de tus preguntas iniciales. Y es verdad, es el penal más redituable de mi vida, a tal punto que me trajo hasta aquí, a Bariloche, a dar una charla TED. Hice el mismo penal que a mis 15 años viví como una equivocación. Hoy mi adultez pude transformar en vocación. Porque me di cuenta que me voy a equivocar mucho en mi vida, en mis actos, en mis decisiones. Porque soy humano. Y paradójicamente, la conciencia de saber que me voy a equivocar me permite despedear en lo alto aquello que tengo para ofrecer. Hoy, por ejemplo, no estaría parado aquí frente a ustedes si no hubiese experimentado la vivencia de la equivocación. Seguramente me hubiese quedado en una búsqueda ideal e irreal de lo que debería ser y no es. Y lo que mejor aún, de forma indirecta, me ayudó a cambiar mi mirada. Al ser más benévolo conmigo, me volví más compasivo con los demás para intentar comprender su horizonte y divisar ver el mismo paisaje. Y así me di cuenta que detrás de cada deportista hay personas que sienten las mismas cosas que sentimos nosotros. Hay personas que tienen los mismos sueños que alelamos nosotros. Hay personas que tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros. Sentirnos aceptados en aquello que somos. Dicen que lo que queda inconcluso se nos hace presente una y otra vez. En el año 2017 pude cerrar mi círculo. Esa temporada tuve la oportunidad de trabajar como psicólogo deportivo de la Selección Argentina de Fútbol Juvenil Sub-17. Estuve parado ahí, en el mismo arco donde arre mi penal. Enfrente mío a 22 adolescentes escuchaban esta misma historia que hoy les relato a ustedes con mucha atención. Pero esa vez no hubo lágrimas. Tampoco sentí angustia. Sino con una sonrisa en mi cara y el corazón latiendo con mucha fuerza sentí que todo había tenido sentido. Muchas gracias. 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 Gracias.